Profesor Saúl Rivas Rivas, asesor investigador del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación y del Centro de Estudios Internacionales para la Descolonización, Luis Antonio Bigot, coordinador del Proyecto Huaycaipuro en el Panteón Nacional y de la Cátedra César Rengifo. Bueno, en primer lugar tenemos que señalar que estamos en el mes de la resistencia indígena y, por supuesto, estamos en otro 12 de octubre con el presidente Hugo Chávez en un aló presidente. La diputada Noelia Pucaterra le propuso al presidente Chávez cambiarle el nombre de Día de la Raza, Encuentro de dos Mundos, Día de Descubrimiento, de Nuevo Mundo por Día de la Resistencia Indígena. Pero este nombre del Día de la Resistencia Indígena siempre nació con una vocación planetaria. ¿Qué significa esto? Que el cambio de nombre del Día de la Raza por Día de la Resistencia Indígena, más allá de un encuentro de dos mundos o de tres mundos, porque fue más bien un desencuentro y un genocidio y una invasión, una conquista, una colonización atroz, etnogenocida. Planteamos la necesidad de que los pueblos indígenas de América y del mundo, como consulta a los pueblos, lo transformemos progresivamente en Día de la Resistencia Indígena Planetaria. Vale decir, Día de los Pueblos Indígenas de todos los continentes. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa, entre otras cosas, que hay un proceso de invalidación de todas y cada una de las formas de conquista y colonización por parte del mundo occidental o de cualquier otra naturaleza, venga de donde venga y tenga el signo ideológico y político de cualquier naturaleza. Ahora, los pueblos indígenas del mundo, víctimas de este genocidio que se prolonga desde Alaska hasta Tierra del Fuego en más de 500 años, representó y sigue representando una amenaza a la propia existencia y sobrevivencia de los pueblos indígenas. Pero esto con el agravante de que en la primera independencia, y esto lo reconoce hasta Eduardo Galeano, por eso no hay nada que celebrar en este sentido, bueno, los pueblos indígenas quedaron por fuera de todo lo que significaba su inclusión en las nuevas sociedades y en los nuevos estados nacionales independientes. Pero no solo los pueblos indígenas, también quedaron por fuera los afrodescendientes y quedaron por fuera también las mujeres. Esto no solo lo reconoce Eduardo Galeano, Esteban Emilio Mozongi, Efraín Hurtado, Gloria Marrero, Ítala Escoto, Noam Chomsky, una serie de investigadores tanto de acá como del exterior, incluso el mismo Papa Francisco como autoridad eclesial del catolicismo o ya sectores de avanzada del mismo protestantismo porque el 12 de octubre y la primera independencia, bueno, arrastraron toda una carga de un colonialismo de 500 años, medio milenio. Y este medio milenio de conquista y de colonización, bueno, no ha concluido. Está en pie nosotros, acertadamente, dentro de lo que llamamos las grandes causas comunes de la humanidad, también condenamos el genocidio que en estos momentos se hace contra el pueblo palestino en la franja de Gaza y se hace también hacia el Líbano y hacia Siria y hacia otras partes del Medio Oriente, bueno, sin embargo, hay que condenarlo y es la causa común de la humanidad que en este momento histórico está en esta coyuntura. sale a flote con una fuerza inusitada, descomunal, con el repudio del mundo entero, menos de las grandes potencias occidentales, particularmente del gran capitalismo occidental, porque precisamente, simple y llanamente en la franja de Gaza, bueno, hay petróleo, hay gas y hay otras riquezas que todavía no se han puesto claras sobre el tapete. Algo parecido como lo que pasa con la zona en reclamación del esequivo y la solicitud que le hacen a Venezuela también, un poco parecida, casi en el mismo tono del que le hacen a los palestinos en relación a esa zona en reclamación del esequivo. Ahora, por eso nosotros hablamos que también hay una causa Venezuela, Venezuela como causa común de la humanidad, una causa bolivariana, porque se comprometen nada más y nada menos que las bocas del Orinoco y ello, por supuesto, tiene incidencia sobre todo lo que es el proceso de conquista y colonización de toda Sudamérica y pone en riesgo la independencia de todo este continente pasando por el Caribe. De manera, pues, que lo que sucede en Palestina no sucede a nosotros. Lo que le sucede a un niño palestino le sucede a un niño de acá, de Venezuela y de toda Sudamérica y del mundo. Hay un filósofo católico muy conservador, pero muy respetable, llamado Jack Maritain, que él hace muchísimos años decía, lo que ocurre en algún punto del planeta le sucede a toda la humanidad. De manera, pues, que esas causas comunes de la humanidad, de las que hablamos, y por supuesto la causa indígena de América es una de ellas, también está transversalizada por la causa del planeta como primera causa, por la causa de la mujer y de la familia, por la causa del trabajo, pasando por todo lo que ha sido todas aquellas formas de servilismo y esclavitud hasta el advenimiento del proletariado y luego hasta la globalización del desempleo que comienza a vivirlo en estos momentos la humanidad entera. Pero de la misma manera también hay una causa afroamericana, afroamericana, una causa afrodescendiente, una causa de la diáspora africana que tiene como ícono la ocupación de Haití, porque lo que le está sucediendo a los palestinos y lo que le está sucediendo a Venezuela en este momento histórico con la presencia inmunda de la Exxon Móvil en las aguas territoriales de Venezuela, en el Atlántico y en las bocas del Orinoco. Eso, por supuesto, representa la verdadera amenaza inusual y extraordinaria de la cual nosotros somos víctimas y de la cual a nosotros se nos ocupa. La única manera de ser nosotros una causa inusual y extraordinaria tendría que ver en todo caso con la potencialidad que tiene hoy día el bolivarianismo de ser una especie de magia de contagio de los pueblos, de una revolución pacífica pero no desarmada. Entonces esto significa que el llamado de Venezuela a una liberación pacífica pero no desarmada entusiasma a todos aquellos pueblos que en este momento histórico son víctimas de ese atropello, de ese genocidio, de esos enemigos de la paz, de esos enemigos del planeta, de ese fascismo y nazifascismo mundial que ha sido denunciado por gente de la talla de un Noam Chomsky pero también por el Papa Francisco que ha tenido el valor y el atrevimiento de denunciar la insurgencia de la ultraderecha en el mundo. Una ultraderecha pues que pretende instaurar con el monopolio de una revolución ciberespacial y militar con los Elon Musk y sus similares con las superélites que gobiernan el mundo y que terminan siendo los enemigos comunes de toda la humanidad comenzando porque son enemigos del planeta y son enemigos de la vida y por eso son enemigos de la paz y enemigos de la justicia. ¿Qué significa todo esto? Significa que nosotros en estos momentos estamos presentándole al mundo las causas comunes de la humanidad y estas causas comunes de la humanidad son una especie de abanico abierto para que la humanidad pueda entender a tiempo que hay enemigos comunes, hay enemigos comunes del planeta pero los enemigos comunes del planeta son los enemigos comunes de la vida como totalidad son los enemigos de todos los elementos que sustentan la vida comenzando por el agua y por supuesto hay una agresión química que pasa por, transversaliza todo el ambiente y por supuesto contamina el agua, contamina los océanos, contamina todo y por supuesto la amenaza mayor de todo esto es la guerra mundial llama particularmente la atención que en un momento como este los dos candidatos discutieron por la silla presidencial en los Estados Unidos tanto el señor Trump como el otro que se retiró Bailen bueno, ambos se acusan de que si uno gana o gana el otro va a llevar al mundo a una guerra mundial y eso lo ha dicho también, lo viene anunciando desde un primer momento el Papa Francisco que lo primero que hizo y por eso fue acusado de izquierdista desde el primer momento en que recibió el papado porque el primer llamado que nos hizo fue a la integración, a la unidad de toda nuestra América con Bolívar y San Martín a la integración intercultural de nuestra América y el Caribe no hay nada casual pues en esto y no hay nada casual en que la voz del Papa se haya levantado en un momento tan peligroso como este contra el avance de los nazifascismos no solamente acá sino en Europa para poner un ejemplo en el mismo momento en el cual una serie de bandas nazifascistas derrumbaban las estatuas de Simón Bolívar ya la habían tumbado en el Monte Sacro la estatua de Chávez la estatua de José Gregorio Hernández y al indio Coromoto al cacique Coromoto en las calles de Guanare lo arrastraron como un Tupac Amaru o como un Tupac Katari fue arrastrado o descuartizaron su cuerpo pero después de eso después de ese de ese anuncio ah bueno también iban a tumbar a Huaycaipuro en la plaza Huaycaipuro lo impidió la policía también iban a tumbar a Francisco de Miranda aquí en Caracas en la plaza Miranda también andaban buscando la estatua de Nelson Mandela iban a tumbar la estatua de de María Leónza o sea todos los símbolos que de una o de otra manera encarnan con distintos significados con distintos signos religiosos sociales culturales o políticos la nacionalidad la venezolanidad es esto casual cual era el segundo paso no se quedaba en tumbar estatua el segundo paso era y esto es muy delicado era atentar como lo hicieron en la en la guarimba pasada era atentar contra los servicios públicos los CDI los servicios públicos del pueblo los CDI las escuelas servicios públicos como el agua como como el gas atacando a a los ciudadanos en la calle particularmente a taxistas ¿no? o a todo lo que se le pareciera el chofer de autobús o algo por el estilo entonces bueno y por supuesto la tercera fase era buscar a todo el que se pareciera a algo del pueblo y era una cosa tan horrible que todas las víctimas las ponía el pueblo ¿no? tanto del lado bolivariano como del lado de los mercenarios que eran contratados para ese terrorismo para el ejercicio de ese genocidio contra el pueblo pueblo y contra ese tipo de enfrentamiento que el sabio Paulo Freire teólogo de la liberación ha llamado siempre violencia horizontal para ocultar la violencia vertical de clases castas y hasta menos bueno frente a esto ¿qué hacer? en primer lugar los pueblos tienen que identificar en un momento histórico como este tan peligroso ¿cuáles son sus enemigos fundamentales y cuáles son sus aliados fundamentales? porque todo el poder mediático está centrado en que el pueblo se enfrente a sí mismo y se destruya a sí mismo porque lo que le están pidiendo a los haitianos es desocupación del país ¿por qué? por las riquezas que hay así como lo que le piden a los indios bolivianos es también la desocupación del país porque bueno allí la biblia que pusieron cuando le dieron primeramente el golpe de estado a a Evo Morales ¿cuál fue? la biblia del litio la biblia del gas la biblia de una serie de recursos estratégicos que tiene el subsuelo boliviano y es lo que está pasando en estos momentos en Palestina una vez le preguntaron a Trump no perdón a Trump no al presidente de Estados Unidos en aquel momento histórico que era no me recuerdo en este momento en el año 48 creo que fue Roosevelt le preguntaron bueno ¿y por qué Estados Unidos avaló el estado de Israel? dice bueno por dos cosas fundamentales porque necesitábamos en ese momento Estados Unidos necesitaba primero fracturar la unidad del mundo árabe primera cuestión y en segundo lugar porque necesitaba Estados Unidos garantizarse el acceso al petróleo del Golfo Pérsico bueno lo mismo pueden decir ahorita bueno ¿por qué necesitan la zona en reclamación del Ezequivo y por qué estas elecciones son las más globalizadas que tiene Venezuela? bueno por toda la riqueza que hay en el Ezequivo y en toda Guayana o sea estamos estamos nuevamente resucitando a los Walter Raleigh a los Walter Raleigh que ya habían venido en las primeras décadas de la conquista a prometerle a los caribes de Guayana de que la reina de Inglaterra les daría un tratamiento mucho mejor que el de la reina de España pero se trataba precisamente de lo mismo entonces ¿qué hacer ante estas cosas? primero identificar los enemigos históricos de nuestros pueblos identificar cuáles son esas grandes causas comunes de la humanidad pero no sólo para identificarla sino para hacer alianza para entendernos para encontrarnos y para hacer un frente común a escala local regional nacional y planetario contra las amenazas terribles de los nazifascistas de los nuevos buscadores del dorado del poder mediático mundial y de una inteligencia artificial que quiere sobre pasar a la especie humana que quiere sobrepasar a la misma biología que quiere sobrepasar a la misma madre naturaleza para imponernos una nueva naturaleza y cambiarnos hasta el ADN con que con sus pandemias con sus vacunas con ya no se trata del COVID 19 ya nos están hablando de la viruela del mono y cosas así por el estilo entonces todo esto llama poderosamente a la humanidad a la reflexión a su encuentro a su encuentro con quién bueno encontrarnos con la causa del planeta a encontrarnos con la causa de la mujer y de la familia porque las mujeres han sido en el estado patriarcal y la sociedad patriarcal señaladas como tan irracionales y tan salvajes como los indígenas reencontrarnos en la causa del trabajo porque si algo se ha globalizado y se va a seguir globalizando es el desempleo y por supuesto que ya no servimos ni siquiera para esclavos porque podemos ser sustituidos por una robótica infernal incluso que puede está en capacidad de imponerle a la humanidad hoy por la agenda de las hiperélites de un gobierno oculto de un estado profundo que no lo vemos pero que está presente recibimos los golpetazos pero de repente no sabemos y particularmente el llamado es a la gente joven que a nosotros desde que llegó Colón nos han dicho que vinieron a engañarnos con un espejito un collar o un juguete como lo decía una vez Lumumba y un día apareció el blanco más astuto y perverso que cualquier otra manera de morir violó a tus mujeres y a tus hermanas corrompió con luz de alcohol a los hijos de tus hermanos y hundió en las cárceles a tus pequeñuelos cambió tu oro por un espejito un collar o un justo cuál es el espejito hoy es el celular es el celular que sustituye la personalidad del ser humano que sustituye al niño que sustituye al joven que sustituye a la mujer que sustituye al hombre que lo sustituye a todo porque pretenden que todos nos los entreguen hecho para que nosotros terminemos convirtiéndonos en inútiles para no sabernos valer por nosotros mismos sino que el aparato viva por nosotros de manera pues que tenemos que aprender a manejar las armas del enemigo de las causas comunes de la humanidad pero sin dejarnos tragar por ese espejito por ese collar y por ese juguete no 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 no